mire compas como corre el agua aquí en la sierrita y es por la que llovió hasta vamos a ir por aquel lado compas a ver si miramos borrego de aquel lado a mediodía a mediodía una vez que acampamos en la cañada del sol en la mañana igual que ahorita vamos a bañarnos, estamos un pinche arroyo ahí pinche agua más helada el agua no más corre y entre más corre más helada en la noche hacía frío acampamos ahí todo el peor ya en el día estaba todo mal pero la boca estaba bien mala ahí va el compa jasús compa soto acá bien atrás de este lado saludos a todos ahí está el compa jasús acá está de calado pues vamos a ir para adelante a ver que nos encontramos a ver que suerte corremos me perdí a una cachora aquí andamos compa jasús aquí andamos haciendo un video un saludito para el compa lobo de Arizona para el compa Héctor que es el lobo mira aquí andamos lobo para Gustavo cazador gaucho el lobo de Argentina un saludo, ánimo un saludo viejo ahora que andamos vamos a ir para arriba a ver que nos sale ahí vamos ahí vamos, ahí vamos lento pero seguro nos venimos muy temprano a las 3 de la mañana ando circulando a las 3 y media pasé por el compa soto bueno el compa jasús pase a las 5 y veníamos aquí ahí se oye el agua vamos a ver que es miro para ver si nos toca suerte mira un borrego esta es que la vamos a ir ahorita esta es que la vamos a ir ahorita esta es que la vamos a ir ahorita aquí andamos compa aquí andamos mira que chula chula bastante agua hay saludos compa aquí andamos en la sierrita acá